Hubo un lleno total, la gente ha concurrido masivamente, así que bueno, nosotros muy contentos porque pueden disfrutar de este predio, ¿no? Que es totalmente gratuito. Tiene distintas actividades y juegos que los chicos y los grandes y los jóvenes pueden disfrutar. Sí, seguro. Acá tienen, bueno, aparte de la pileta, todos los juegos que ha habido que vos los estás viendo, ¿no? Bueno, así que contentos porque una respuesta favorable es del pueblo de Tosquita. ¿Costó, Luis, que la gente se acercara porque esta pileta fue inaugurada hace muchísimos años ya? Sí, vos sabés que costó bastante que la gente se adaptara a esto, ¿viste? Más lo hacían en su casa con los pelos pinchos, pero ahora ha empezado a concurrir la gente grande principalmente, los jóvenes venían, pero la gente grande empezó a venir y bueno, y uno contento porque es una cosa que hizo para ellos y que la pueden disfrutar, ¿no? Un lugar de encuentro, digamos. Un lugar de encuentro, mateadas, que principalmente la gente se sienta, toma mate y charla, ¿viste? Y bueno, para nosotros una gran satisfacción. ¿Hay un evento que se va a llevar a cabo aquí en este lugar este fin de semana? Sí, va a venir un conjunto de San Luis que toca toda clase de música y bueno, y va a ser totalmente gratuito, así que invitamos a todo el que quiera concurrir el sábado a la noche, que si hay mal tiempo lo vamos a hacer en el Club Avellaneda y si no, lo vamos a hacer acá en el predio. Ojalá lo pudiéramos hacer acá para que disfrute la fiesta alegre libre, ¿no? Es decir, porque vemos que hay asadores, bueno, va a haber un escenario seguramente, hay asador, aquel que quiera comer el asadito acá también lo puede hacer. Sí, por supuesto, ¿viste? Y bueno, después va a haber también una cantina que le puede ofrecer lo que quieran comer, así que bueno, lo esperamos que concurra la gente para disfrutar del espectáculo. Luis, ¿cómo es la modalidad de trabajo, de la actividad aquí en este lugar, en este predio? Realmente tienen que tener certificado, acá se lo van a dar, hay una chica que está para eso. Los del pueblo es gratis y la gente que viene de afuera paga 100 pesos al día. ¿Y tiene acceso a la pileta? Tiene acceso a la pileta, los asadores, todo, todo completito. Luis, te llevo a otro lugar, estuvimos recorriendo un poquito el pueblo, bueno, vemos que frente al colegio se está haciendo un trabajo de cordón cuneta. Sí, estamos haciendo un cordón cuneta y como quiéramos llamar una rampa para estacionamiento también, que ya le hicimos la parte de la municipalidad y lo estamos haciendo enfrente de la escuela, así que bueno, también van a tener ahí para estacionar a la gente, ¿viste? Y el día de lluvia, bueno, que se hace barrial y eso, para estar todo cubierto. Luis, estaba viendo también, bueno, se ha comprado una barredora y además también vimos algunos camiones que han llegado ya con los caños de la actividad de la red de cloacas. Sí, el otro día adquirimos una barredora que va, una hoja va limpiando el cordón cuneta y un cepillo de atrás va barriendo, bueno, eso lo probamos nomás, no lo hemos puesto todavía en funcionamiento, pero está perfectamente bien. Y bueno, y el tema de las cloacas, ya tenemos las cloacas, los caños ahí para iniciar el trabajo de cloacas, ¿no? Es decir, la actividad no se para nunca. No, no se para, ¿viste? Mayor o menor, pero siempre estamos haciendo algo en el pueblo, ¿no? Por último, ¿fecha de elecciones para Tosquita? Para Tosquita va a ser el 14 de abril, ya vamos a llamar a elecciones para el 14 de abril. ¿Se han presentado ya listas o todavía no está la convocatoria? No está la convocatoria todavía, se anda hablando que hay otras listas, bueno, y bueno, esperemos a ver qué pasa ahora cuando llamemos elecciones.